Éxodo 18 Tierra extraña Cuatro Y el otro se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés, el Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón Cinco Llegó, pues, Getró, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, al desierto, donde estaba atampado junto al monte de Dios Seis Y dijo a Moisés, yo, Getró, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos Siete Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y le besó Se saludaron ambos y entraron en la tienda Ocho Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho a Faraón y a los egipcios, en favor de Israel Todos los trabajos sufridos en el camino y como Yahvé les había librado de ellos Nueve Getró se alegró de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios Diez y dijo Getró, bendito sea Yahvé, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios Once Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses Doce Después Getró, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios Ya Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios Trece al día siguiente, se sentó Moisés para juzgar al pueblo Y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche Catorce El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo ¿Cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Quince Contestó Moisés a su suegro Es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios Dieciséis Cuando tienen un pleito, vienen a mí Yo dicto sentencia entre unos y otros Y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes Diecisiete Entonces el suegro de Moisés le dijo No está bien lo que estás haciendo Dieciocho Tu acabarás agotándote, tú y este pueblo que está contigo Porque este trabajo es superior a tus fuerzas No podrás hacerlo tú solo Diecinueve Así que escúchame Te voy a dar un consejo Y Dios estará contigo Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos Veinte Enseñales los preceptos y las leyes Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar Veintiuno Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles y ponlos al frente del pueblo como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de cincuenta y jefes de diez, veintidós ellos juzgarán al pueblo en todo momento, te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia, juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla Veintitrés Si haces esto, si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir, y todo este Pueblo por su parte podrá volver en paz a su lugar Veinticuatro Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho Veinticinco Eligió, pues, hombres capaces de entre todo Israel, y los puso al frente del pueblo, como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de cincuenta, y jefes de diez, veintiséis estos juzgaban al pueblo en todo momento, los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos, veintisiete después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Completar en mi alma